Mi gente hermosa, bendiciones a cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien. Como verán aquí, el día de hoy vamos a hacer trasplantes, dando gracias a Dios, tenemos un día muy bonito y muy agradecida también porque estamos trabajando, seguimos y pues como quiero trasplantar todas mis suculentas, como les indiqué en un video este año, quiero trasplantarlas todas, cambiarlas de sustrato, estamos avanzando, así que casi casi ya voy más de la mitad y vamos a ver cómo seguimos. Vamos a llenar primero la maceta de sustrato, que es lo más importante, vamos a trasplantar una variedad de pachiveria, me gusta mucho la verdad. La tengo aquí en este cartón, la limpie, porque necesitaba lavar la maceta, ayer me iba a poner a trasplantarla, pero se me hizo muy tarde, así que dije, la voy a sacar del sustrato, voy a limpiarla y ya mañana simplemente la trasplanto facilito. Esta está como que se hizo un poco acostada, así que así mismo tendría que estar, porque si la pongo así, tendría que quitarle algunos hijuelos de acá, de la parte de abajo, o le quitamos para ponerla así. Y así tenemos para seguir propagando. Me gusta mucho este pachipito, entonces una vez que lo pongamos aquí, va a empezar a hacerse para arriba, como debería. Ahí un poquito para que se quede bien paradito. Le puse mucho carbón al sustrato, porque quizás la vamos a poner a intemperie. Y pues necesita un sustrato un poquito más que drene, que las que tengo bajo techo. A esas las que tengo bajo techo las puedo sembrar todas con sustrato simplemente orgánico, pura tierra, y no les pasa absolutamente nada. El riego normal, miren, está un poquito a lo así, está aquí, porque está bien grande. Es que la verdad sí quería ponerla aquí a todas. Sí, la voy a poner aquí a todas. Me gusta bastante y quiero conservarla. Moví un poquito mi maceta, porque estoy un poco incómoda del lado que estaba. Ya está. Comenten si tienen esta. Esta es muy común. Aquí la encontramos fácilmente en los viveros. Es una suculenta muy bonita, que tiene hojas como diamantizadas al mismo tiempo. Los pachipitún, esta variedad de cruza de pachipitún, tiene esa como tipo diamante que resalta en las puntas. Es muy común que tengan aquel distintivo. Vamos a ponerle a este ladito. Esta está sueltita. Es que me gusta ver las macetas bien tupiditas, bien llenitas. Por eso le quería poner a todas. De hecho, la saqué de una maceta pequeñita. Y ya ahorita, esta es una maceta que va a poder expandirse todo lo que quiera. Perfecto. Uy, estoy botando el sustrato. Ahí está. Acá le voy a dejar un poquito. De sustrato por este lado. Ahí sí. Me gustó. Me gustó mucho. Está bien grande. Y lo más importante es que nos sobraron para poner en otra maceta. Este cuelo de aquí que tiene raíz. Y estas dos que también tienen raíz. La vamos a poner en otra maceta. Y así quedaría esta preciosura. Bueno, ya fuimos a dejarla por allá. Y voy a sembrar aquí las que tenemos. Los hijuelitos. ¿Qué quedaron? Por ejemplo, este. Que tiene raíz. Y creo que está hermoso. Lo bueno de esta suculenta es que se hace colonia rápido. A pesar de que no es una suculenta de crecimiento así aceleradísimo. Pero se hace colonia rápido. Y eso me gusta. Es una de mis primeras suculentas que tuve en el jardín. Y por eso también la aprecio mucho. Me encanta. Me encanta la forma de sus hojitas. Es muy bonito. Pongamos acá. Lo que tengo acá. Que es esta hermosísima Echeveria Fantastic Fontaine. Me encanta mucho. No sé. Estos días se ha puesto bien bonita. De hecho. Esta. La primera que tuve. Es otra. Que es la cabeza. Y esta. Y estuvo chiquitita. Ya la vendí. Y salieron muchas hojitas. Y todas las hojitas. La puse allí. Todas estas son reproducciones de hojitas. Todas las que vamos a ver aquí. Son reproducciones de hojitas. Vamos a quitar. Porque no sé cuántas habrán. Pero sí sé que habían muchas de hojita. Y no quiero que se maltrate ninguna. Aquí hay uno. Aquí hay otra. Que está etioladísima. Porque le ha faltado iluminación. Aquí hay dos más. Y quiero sembrarla en esta. Ya alrededor. Sembrarle las chiquititas. Para que siga creciendo. Muy bonita. Como debería. Ahí está. Los golpecitos. Para que baje la tierra. Y vamos a poner en esta. A la Fantastic Fountain. Y sus hermanitas. Porque no son ni juelos. Porque todos son reproducciones de hojita. Sino que ella sí es delicadita de las hojitas. Hay que tener cuidado. Porque como que se le caen las hojitas. Al tacto. Vamos a limpiarla de una vez. Miren aquí ya se quebró una hoja. Solo tocándola. Y como está bien hidratada. Y cuando las suculentas están bien hidratadas. Se rompen con facilidad sus hojitas. Cuando están deshidratadas. Como están sin agua. No están duritas. Están aguaditas. Se doblan las hojitas. No pasa nada. Vamos a ponerla a esta. A darle la vueltita un poquito. Esta es una suculenta. Bueno la planta madre esta no. Porque esta es una de hojitas. Como le comentaba. La planta madre la compré hace unos cuatro años atrás. Y ha sido una planta. Que no le gusta mucho mucho riego. Me gustó como quedó. Me encanta como se ve. Pero como que tiene mucho sustrato para ella sola. No sé. Me gusta como se ve solita. Pero quisiera ponerle las de acá para que. No sé. Hoy dejo las de acá en la misma maceta que estaban. Las vuelvo a trasplantar allí. Salieron. Dos, cuatro, cinco, seis. Seis, siete. Siete. Siete más chiquititos. Ocho. Aquí hay una chiquitita. Ocho. Porque esta es una suculenta que se da muy rapidito por hojitas. Se da bien, bien fácil. Yo le puse ahí todas las hojitas que salieron. Y toditas se dieron. Ve acá ha habido otra hojita enterrada. Nueve. Nueve. Pongamos aquí, miren. Dejamosla esta solita. Identificación. Aunque ya me las sé totalmente los nombres de estas. Pero a veces cuando estoy grabando. No sé si ya lo han notado creo en muchos de los videos. Justo cuando estoy grabando se me olvidan los nombres. Así que les vamos a dejar allí nomás la gratificación. Y ponemos aquí sustrato. Ahora sí. Vamos a poner. No la voy a sacar de aquí donde está la tierra. Porque están ahí pegaditas las dos. Así que solo voy a mover un poquito. Para que sienta. Que hay nuevo sustrato. Y sus raíces sigan creciendo todo lo que quieran. Ahí está. Ahí hay dos. Acá hay otra. Eso. No importa si están todas ahí amontonaditas. Porque lo que no quiero es. Después no saber dónde estaban. Por eso quiero sembrarlas a todas juntas. Y cuando tengan un tamaño. Como el de esta. O un poquito menos. Ya las quito. Vamos a poner aquí también las hojitas. De las que se salieron. De la más grandecita. Salieron algunas hojitas. Aquí tengo unos chiquititos. También los vamos a dejar aquí. Todos aquí. Bueno esta ponemos de acá. Está chiquita igual. Y así nos quedarían las dos. Esta sería. La más grande que hay. De la Fantastic Fountain. Que me encanta. Miren que quedó muy bonita. Allí. Y acá estarían los hijuelitos. Bueno. Las reproducciones por hojitas. Así que ahí vienen dos. Cuatro. Seis. Siete. Siete más. Eso es un encanto. Tengo unos esquejitos. De un cenecio sandía. Que quiero propagar. Que quiero propagar. Como yo les digo. Ustedes siempre es importante. Propagar nuestras suculentas. Por cualquier cosa. Para tener más. O porque. Podemos perderla. No sabemos. Cuando menos nos damos cuenta. Hemos perdido alguna suculenta. Por más cuidadosos que seamos con nuestras plantas. A veces perdemos. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Bueno. Por eso es importante. Seguir propagando nuestras bellezas. Y yo quiero. Ahorita tengo aquí muchos esquejitos. De este cenecio sandía. Está haciendo fuerte el sol. Y quiero propagarlo. ¿Saben qué es lo lindo de este cenecio? Que pega súper rápido. Muy rápido. Ya está dando raíz. Facilito. Voy a ponerlo por todos los lados de la maceta. No va a haber un orden. Porque quiero que se llene. O sea. Si están cruzados mejor. Porque así se van a llenar. Por todos los lados. Ahí está. Este cenecio es muy bonito. Pero de los que tengo. De los que tengo aquí en el jardín. Este es el que es más frágil. En el tallito. Es como que. Se rompe rapidito su tallito. Si lo toco con fuerza o algo. Se rompe. No es como el otro. El rosario. No se rompe así con tanta facilidad. Como se rompe este. Cenecio sandía. Por eso este de aquí. Es uno de los que más. Les tengo así como que. Mírame y no me toques. Paso por allí. Pero nada más. Por el mismo hecho. Como es el. Este lo vamos a poner aquí. Que se enrolle. Porque. Por ahí está sacando. Raíz. Este por la parte de arriba. También está sacando como que raíz por ahí. Pero bueno. ¿No? Eso. Eso. Así se va. A tupir más rápido. Porque va. A empezar a sacar raíz. Por todos lados. Y va a ser más fácil. Que empiece. A darnos más. Y más. Y más ramificaciones. Que es lo que a mí me encantan. De las macetas. Que estén bien llenitas. Le rompemos. Le quitamos unas. Bolitas. Se me había llenado la memoria. Y no había estado grabando. Pero miren. Ya terminé. De trasplantarla. Había estado hablando yo aquí solita. Y miren aquí. Así nos quedó. Bien tupirita. Más o menos en 15 días. Ella ya está con raícitas. Y empezamos a regar. Así es como yo riego mis plantas. Cuando las he sembrado. Cuando son esquejes sin raíz. Y miren. Cuando empiezan a sacar sus primeras raícitas. Yo riego. Miren que bonita quedó. Ahora quiero trasplantar. Este de aquí. Es un sedum clavatum. Y aquí habían unas hojitas de este. Tractopétalo. Un paraguayense. Miren que hermoso que es el sedum clavatum. Y quiero quitarlo. Para que el sedum clavatum pueda crecer como debería. Y lo vamos a poner al sedum clavatum aquí. Y al gractopétalo. Lo vamos a dejar allí mismo. En la misma maceta. Vamos a quitar un poquito porque a veces está demasiado sustrato. Vamos a quitar el sedum clavatum. Y el sedum clavatum y el paraguayense. Los dos son muy muy sensibles. Así que vamos a quitar. Aquí lo estamos sacando. No fue muy difícil de sacar. Y le quitamos las hojitas del paraguayense. Porque no quiero tener que volver a sacar otra vez. Lo vamos a poner acá. Y me alegra tener nuevamente esta maceta llena de este sedum clavatum. Porque él me floreció. Y se puso súper feo. Súper súper feo. Una vez que florece. Yo les aconsejo que no dejen florecer este sedum. Porque no se ve nada bonito. Aparte. Una vez. Quiero quitarle mejor un poquito este sustrato. Y ponerle acá. Él requiere bastante sol. Y ahí donde estaba. No recibía todas las horas del sol que debería. Aunque la maceta estaba expuesta al sol. El paraguayense le cubría. Mucho. Entonces. Ya no se estaba exponiendo al sol como debería. Miren. Esta ramita aquí es para florecer. Eso es lo que no quiero. No quiero que me florezca. Así que yo se la voy a quitar. Porque no quiero tener el mismo problema que con mi planta madre. Que me floreció. Y. Casi. Casi. La pierdo. Es como tipo. Monocárpica. Por así decirlo. Cuando florece. Esa rosestita se deforma total. Totalmente. Porque florece justo de aquí del centro. Hace una flor como las. Las. Suculentas monocárpicas. Así como. La orostachi. Así hace la flor. Del centro. Y. No es bueno para ella. No queremos perder una hermosura. Una belleza suculenta. Que nos cuesta tanto tenerla. Miren que bonito que está. El sedum clavato. Yo. Este lo tengo a intemperie. Así que se riega con la lluvia. Ahorita. Lo voy a dejar en un lugar donde. Le da más sol. Para que se ponga rojito. Porque aquí. Un poquito están rojitas. Pero la mayoría está. Verde. Verde. Y bueno. Vamos a poner. Lo acá. Para trasplantar el. Dractopetalum paraguayense. Aquí tenemos este. Ay. El paraguayense. Es una de esas suculentas. Que. Mírame. Pero no me toques. Porque son tan. Fragiles. Suavecito. Ay. No te me vayas a romper. Ella. Solo con el viento. Ella se rompe en sus ojitos. Es muy delicadita. Aquí ya se le salió una hojita. Lo bueno es que esta planta. Así como es tan delicada. Es tan. Tan. Tan resistente. Tan prolífica. Que ustedes después van a querer. Simplemente. Ponerla como que a un lado. Porque. Crece tanto. 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 Y le encanta el agua. Muchísimo. Por eso yo creo que crece también así bastante. Porque yo. He notado que todas las plantitas. Que les encanta el agua. Tienden a crecer bastante. Mucho. 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 Ahí está. Y por acá. A esta no le puede dar golpecitos más fuerte. Porque. Aquí pongamos la hojita. Que ya está con reproducción. Esta sí quiero. Que me crezca bastante. Para ponerla en una maceta grande. Porque. La paraguayense grande que tenía. La sembratora en el suelo. Porque es una suculenta que crece súper rápido. Se propaga muy fácil. Y bueno. Yo con estas dos bellezas que acabamos de trasplantar. Me despido. Espero que tengan una bonita noche. Tarde o día. Donde sea que se encuentren. Bendiciones a todos. Y se me cuidan muchísimo. Bendiciones a todos.